Y desde el 26 al 27 de septiembre se desarrollará la 16ª edición de Redes de Gobierno y Ciudades Inteligentes. Y tenemos el placer de recibirlo vía comunicación Zoom al Ministro de Economía de Río Negro. Estamos hablando de Luis Weisberg. ¿Cómo estás, Luis? Muy bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, estábamos hablando de este evento que se viene en la ciudad de Bariloche, ¿no? Queremos que nos cuentes un poco. Sí, la verdad que contentos de poder volver a hacer, porque no es la primera vez que se organiza en Bariloche este evento. Siempre es bueno poder ser anfitrión de todo este tipo de eventos y de estas cuestiones que creo que cuando nos olvidamos un poco del contexto y todo lo que estamos viviendo hoy en día creo que son temas importantísimos para poder avanzar o desarrollar ideas de gobierno, ideas del ciudadano dentro de lo que es la comunicación con el gobierno, facilitar ese acceso del ciudadano, al gobierno, a los trámites, a todo eso. Y creo que estos son indicios, puntapié, que siempre se dan en este tipo de eventos. ¿Cuál es el principal objetivo con respecto a la tecnología en este evento, no? Que como decís vos, Luis, no es la primera vez que se realiza. Bueno, creo que un poco los objetivos, en primer lugar, es que ante eventos de este tipo y recibir invitados de todas partes o de varios lugares con distintas costumbres, distintos antecedentes, distintos formatos, un poco en primer lugar es compartir experiencias. Eso creo que es un poco lo que genera este tipo de encuentros. Y después, yendo a la parte técnica en sí, es poder captar o compartir tecnologías o dónde andamos cada una de las provincias. Y puntualmente la provincia de Río Negro creo que siempre hemos sido pioneras en este sentido. Hemos avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver con interoperabilidad, proyectos de este tipo. Tenemos empresas tecnológicas que realmente acompañan a la provincia en todo este avance tecnológico. Y bueno, desde la provincia compartir esto con el resto. Y cuando hablamos de interoperabilidad, no hablamos solamente de una localidad, de una provincia. Hablamos, en primer lugar, de empezar a hablarlo o las redes del gobierno entre municipios, entre provincias, entre provincias y naciones. Entonces creo que ir gestionando ese tipo de redes, ese tipo de contratos, digamos, no sé si escritos, pero sí empezar a hablar de ese tipo de acuerdos entre distintos usuarios de esta información que tiene que fluir para facilitar la vida de los ciudadanos. Creo que este es el principal objetivo de este tipo de encuentros o esta nueva edición de estas redes de gobierno. ¿Y habrán capacitaciones, Luis, para esta nueva edición? Sí, creo que, bueno, leyendo un poco lo que va a ser los distintos paneles, expositores, creo que son encuentros muy interesantes donde hay gente y temas muy importantes para poder, quien no está metido íntimamente en el tema, para poder empezar a pensarlo o ser el disparador, para empezar a pensarlo y quien está metido también poder, digamos, avanzar o profundizar los desarrollos que se están haciendo. Y en este sentido, al leer el programa o todo lo que tiene que ver con este encuentro la semana que viene, creo que hay contenido muy rico para poder aprovechar con las charlas, con los autores que van a venir a exponer sus posiciones. Bien, Luis, ¿y cómo consideras que se encuentra el mercado argentino con respecto a las comunicaciones, con respecto y comparado a otros países? Mirá, desde la provincia nosotros tenemos una experiencia realmente que es a nivel nacional, como es el INVAP, donde el tema comunicaciones es un gran tema, es de pionero en la Argentina y te diría que a nivel internacional. Entonces convivimos con un área o donde se va a desarrollar este mismo evento, convivimos con un sector o una provincia que contiene o está pensando en su futuro con una amplia red de un avance en lo que tiene que ver con cuestiones tecnológicas, y por ejemplo se va a desarrollar en Bariloche, donde se está pensando Bariloche no solo como un destino turístico, sino como un lugar o un centro de desarrollo tecnológico. Hay un parque industrial que tiene que ver con tecnología, donde se están instalando muchísimas empresas de mucho alcance internacional y donde es un parque industrial que va a empezar a proyectar para adelante todo lo que tiene que ver con el tema comunicacional, y te digo que se está instalando ARSAT, se están instalando grandes empresas de comunicación o de logística y todo lo que tenga que ver con este espectro tecnológico. Entonces creo que este encuentro se va a desarrollar en un lugar donde está pasando mucho por el tema tecnológico y avance tecnológico. Bueno, y hablando de estos avances tecnológicos y de comunicación comunicacional que nos estabas mencionando recién, ¿vos creés que han sido grandes los avances que han tenido con respecto a hace algunos años anteriores? Sí, sin lugar a duda. Yo creo que siempre ha sido el objetivo del gobierno, al menos de este gobierno provincial, creo que también hemos tenido muchos buenos antecedentes con gobiernos nacionales o en anteriores gobiernos, sobre que avanzar en este tema no tiene que ver con la política o no tiene que ver con este contexto por ahí que lo vemos profundizado en temas políticos. Tiene que ver con que cualquiera sea la visión política que haya este tema nos supera, nos pasa por arriba y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Entonces creo que es un tema donde se puede aprovechar al máximo porque no está atravesado por un contexto político, por un contexto económico, o cuando uno al revés lo piensa en económico, lo piensa en que esto es una solución para determinados problemas económicos. Entonces el avance de lo que es la tecnología, el avance de lo que es, hay que incluirlo, hay que mejorarlo, hay que tratarlo, hay que explicarlo, más allá de desarrollarlo, por supuesto. ¿Y cómo se logra explicarlo a los ciudadanos, siendo como una de las ciudades más inteligentes? Mira, yo creo que se logra con una cuestión muy fácil, que es hacerle fácil la vida al ciudadano. Si el ciudadano tiene que relacionarse con un Estado, en un instituto, en una oficina, ir de acá para allá, entonces hacer la vida fácil al ciudadano creo que es el primer contacto donde hay que explicar esto. Que si uno logra hacer fácil esas cosas, logra al menos a los ciudadanos no generarle un problema más cuando tiene que relacionarse con el Estado, ya sea haciendo algún trámite, haciendo alguna solicitud, te digo pavadas o cuestiones que tienen que ver desde solicitar una partida de nacimiento, desde que el dato fluya en todo lo que es el ámbito de la administración pública y no necesariamente ir a buscarlo tantas veces como se lo pidan dentro de un mismo organismo. Entonces creo que empezar por hacer o explicar que esto hace la vida más fácil a todos, creo que eso es la carnada para que este tema pique y pueda desarrollarse después ya con sus aspectos tecnológicos puertas para adentro en todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Pero para que la sociedad se involucre en este tema, que es fundamental, creo que hay que arrancar por ahí. Hacer notar que la intención de la tecnología es hacer la vida más fácil a la gente. Y que los ciudadanos, por supuesto, puedan tener un acceso mucho más fácil, ¿no? Para conocer qué es lo que están haciendo, las actividades, las obras, lo que está pasando en la ciudad. Exactamente. Eso, digamos, tiene que ver también con la transparencia de los gobiernos y, bueno, nosotros también tenemos acabados ejemplos de que cuando hablamos de transparencia, hablamos de publicaciones, hablamos de gobierno abierto, donde hoy en día toda la información de un gobierno tiene que estar disponible para el ciudadano. Desde la máxima ejecución presupuestaria hasta una obra que se va a inaugurar o cuando se prevé inaugurar. Entonces, creo que también la información tiene que estar disponible para hacer que los ciudadanos cuenten con todas las herramientas para poder opinar, para poder mejorar desde sus barrios, desde sus municipios. Entonces, creo que por ahí pasa un poco todo este tema. Luis, bueno, TVO es broadcaster oficial de este evento que se viene para el 26 y 27 de septiembre. Entonces, ya para finalizar, le adelantamos un poco a todos los ciudadanos que se van sumando a esta hora de la pantalla de TVO, ¿qué es lo que se viene para estos días? Bueno, perfecto. Muchas gracias por estos minutos, para poder llegar a que esto, hacerlo cada vez más importante o que llegue a más hogares que creo que hoy están necesitando este tipo de cosas en este contexto, ¿no? Muchas gracias, Luis. Ha sido un placer tenerte vía Zoom para TVO Noticias. Bueno, y vamos a seguir esta novedad, por supuesto, este próximo evento que se viene para el 26 y 27. Y muchos éxitos desde la provincia de Mendoza. Perfecto, te agradezco y los esperamos por allá, por Bariloche. Muchas gracias.